Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de videos de YouTube, que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un honor tener con nosotros a la maestra Mónica Munroy Vilchis. Ella es licenciada en lengua inglesa por la Universidad Autónoma del Estado de México y candidata maestra en lingüística aplicada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Está desempeñado como profesora de asignatura en facultades de la universidad y actualmente es coordinadora de inglés de nuestra Facultad de Ciencias de la Conducta. Y el día de hoy está aquí para hablarnos de un tema muy interesante, ¿qué pasa en el cerebro cuando se hace alguna interpretación? Hola, ¿cómo está maestra? Bienvenida a nuestro canal. Es un gusto tenerla con nosotros. Igual, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, para empezar, ¿podría decirnos en qué consiste la interpretación simultánea? Bueno, creo que es importante hacer este énfasis en que hay una diferencia grande entre interpretación y traducción, ¿no? Creo que siempre nos estamos peleando con eso. La traducción es a un nivel textual, a un nivel escrito. La interpretación es el traslado de un mensaje, de un idioma a otro, pero siempre hablar. Entonces, hablamos de una temporalidad diferente. Cuando tú traduces un texto escrito, tienes cierto tiempo, elementos y todo. Cuando tú interpretas algo, la temporalidad es esencial. Los procesos cognitivos son muy rápidos para elegir la palabra ideal, la frase ideal. Ok, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, el proceso, hay muy poca información en realidad. Hay mucha teoría sobre qué es lo que tienes que hacer, cómo estudiar y todo, pero sobre los procesos cognitivos se ha estudiado en realidad muy poco. El proceso cerebral de la interpretación es algo como todavía un área muy nueva, en la que estamos cada día descubriendo, pues, más y más cosas. Hay varias universidades que están muy dedicadas a esta investigación, especialmente de España. En España hay dos universidades, la de Granada y la de Pompeo Fabra, que están muy dedicadas a esto. Y, en realidad, ¿qué pasa en el cerebro de un intérprete cuando empieza a interpretar una conferencia? Precisamente, esa es en la que más se utiliza, ¿no? Una conferencia, algo donde tiene que llegar a muchas personas y necesitan de estos equipos y de esta interpretación simultánea. Cuando hablamos de simultáneo es que el mensaje que está siendo dado en un idioma, al mismo tiempo está siendo interpretado en otro. Entonces, es un proceso cerebral bastante complejo. Cuando nosotros hablamos del proceso de producción normal, ¿no? Cuando tú hablas, yo hablo, nuestro cerebro procesa y sabe cómo acomodar las palabras. Entonces, un intérprete recibe información, la decodifica, la reorganiza, la recodifica en el otro idioma y la produce. Lo interesante es que un intérprete lo hace todo al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo que está produciendo algo, ya su cerebro de este lado está decodificando, recodificando y produciendo otro mensaje. ¿Y cuáles serían entonces los procesos cognitivos involucrados en ese proceso? Pues, hay varios procesos. Uno de los más importantes es la memoria, lógicamente, la atención y lógicamente todo lo que tiene que ver o involucra en la producción del lenguaje. Retención, comprensión y producción del lenguaje. Ha habido muy poca investigación al respecto, sin embargo, últimamente hemos detectado que cuando un intérprete trabaja, no solo las áreas del lenguaje son las que se activan, ¿no? Las que están listas, sino todo el cerebro está involucrado en muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del cuerpo estriado, que en ese momento, en el momento de la interpretación, lo que hace es como que sirve como un conductor. Este conductor hace que proceses la información y que reacciones a ella. También hablamos, por ejemplo, del núcleo caudado, que tiene que ver con memoria y aprendizaje. El núcleo caudado lo que hace es ver y aprender y además retener, por ejemplo, palabras que en esa interpretación, en esa conferencia se utilizan mucho. Entonces, esto es lo que hace el núcleo caudado, además de que es el encargado de la toma de decisiones. Entonces, cuando un intérprete está haciendo su trabajo, tiene que tomar decisiones inmediatamente. Otro de los procesos cognitivos muy importantes es la memoria. La memoria de trabajo es la encargada no solo de retener información, sino de organizarla. Cuando tú estás trabajando en una interpretación, en un discurso, en un fragmento simplemente, tu cerebro tiene que organizar, desorganizar y reorganizar la información y la memoria de trabajo aquí es completamente importante. Y oiga maestra, tengo en mis notas que ha sido intérprete por más de 10 años de manera profesional y de manera independiente. ¿Cuáles son los retos a los que se ha enfrentado de manera más común? Pues, hablando por ejemplo a nivel discursivo, uno de los retos que más tiene el intérprete es cuando hacen chistes. El humor es muy difícil de interpretar. Imagínate que tú, en cierta cultura, cierta cosa es chistosa, en otras culturas no lo es tanto o no es apropiada. Entonces, ese es uno de los primeros retos. Cuando sabes que el ponente va a decir muchos chistes, empiezas a temblar como intérprete, porque es una de las cosas más difíciles. El sarcasmo y la ironía también, ¿no? Hay ciertas culturas, ciertas lenguas que tienden más hacia hablar con sarcasmo y ironía y otras no. O no es apropiada. Entonces, sí se convierte en uno de los retos. Otra es, en realidad, manejar esta automaticidad de procesos. ¿A qué me refiero? Nosotros ahorita hablamos un poquito de procesos cerebrales, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tú escuchas, decodificas, recodificas y produces. Pero al mismo tiempo estás buscando información. Al mismo tiempo tienes aquí tu computadora y estás buscando a lo mejor una palabra que se repitió muchas veces, ¿no? Y que es parte de tu interpretación y que ya la resolviste, pero necesitas... Entonces, al mismo tiempo tienes que estar consciente de tu corporabilidad, cómo estás sentado, porque son muchas horas, entonces te pueden dormir las piernas, todo. Tienes que estar consciente de tu postura, tienes que estar al mismo tiempo buscando información y haciendo la interpretación. Y además consciente de los controles de la consola. Son muchas cosas que se tienen que hacer al mismo tiempo. Entonces, la multitarea es uno de los retos de la mayoría de los alumnos que están empezando en esto. También nos habla, además, de algunos puntos clave a tomar en cuenta, como el uso de términos, ¿no? Seleccionar los más idóneos de acuerdo a donde estamos haciendo la traducción. La cultura, un factor determinante, ¿no? Como bien nos dice, la cultura es fundamental. Y en última instancia sería el contexto, ¿no? Adecuarnos siempre al contexto. Claro. Además de... Perdón, sí. De la preparación. Regla número uno de la intérprete. La intérprete tiene que estar preparada. Tienes que saber sobre lo que vamos a hablar. Tienes que saber de qué se va a tratar. Tienes que saber los términos y tienes que estar preparado para el tipo de interpretación que es. Ah, muy bien. Y entonces nos podría dar algunas recomendaciones para nuestros seguidores, algunos de ellos que quieran iniciarse en el ámbito de la interpretación. ¿Qué deberían tomar en cuenta para iniciar en este ámbito? Claro. Primero y antes que nada, lógicamente, tener un dominio de las lenguas de trabajo. Se les llama lenguas de trabajo a aquella lengua de la que estás recibiendo y a la que estás interpretando. Son lenguas de trabajo, un dominio de ambas lenguas de trabajo. Por otro lado, aquella persona que quiere ser traductor o intérprete tiene que tener un amplio conocimiento cultural. No puedes estar no consciente de lo que está pasando a tu alrededor o de la otra cultura a la que estás interpretando o de la que interpretas. Y finalmente tienes que ser un ávido lector. Como traductor o como intérprete, la lectura es fundamental. Tienes que saber, tienes que conocer, tienes que conocer tu lengua, cómo estructuras las frases, cómo es lo políticamente correcto decir, ¿no? Qué sí se debe decir, qué sí se debe de hacer. Y siempre estar muy pendiente de los protocolos. Hay ciertos protocolos a seguir cuando tú estás trabajando con el intérprete. Ok. Entonces, dentro de las principales recomendaciones serían estar preparado, contextualizar siempre a dónde vamos, un aprendizaje cultural, ser los lectores sabidos y sobre todo seguir el protocolo. No hay una pregunta, ¿ser bilingüe ya nos da la capacidad para ser intérpretes? No, es un primer paso. Bilingüe es aquel que puede expresar en ambas lenguas la misma idea, ¿no? La misma, pues sí, la misma idea. El problema viene que tenemos diferentes grados de bilingüismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un bilingüe equilibrado, es aquel que puede comunicarse en ambos idiomas sin tanto problema. Tenemos aquel bilingüe incipiente que es que estamos empezando. Para que tú seas intérprete, tienes que ser un poco más que bilingüe equilibrado. Tienes que tener ya casi un grado de nativo en cuanto a comprensión, en cuanto a conocimiento de cultura, para poder hacer interpretación. Entonces, no cualquiera que estudia otro idioma puede ser intérprete, ni traducta. Ah, pues muy interesante la recomendación. Y no está lejos de todos, puede estar a nuestro alcance. Primero iniciemos con el aprendizaje de una segunda lengua y vayámonos cada vez más metiendo en este ámbito para poder ser unos buenos intérpretes y poder tener el aprendizaje desde como lo ve el otro. Le damos las gracias por habernos acompañado en esta entrega. Maestra, ¿nos podría dar su correo electrónico para que nuestros seguidores puedan comunicarse con usted? Claro que sí. Mi correo es monimon.teaching.com Muchas gracias. El Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México les agradece que hayan estado con nosotros.